los tercos y si son tercos o no? Sí, desde chiquillos. Oigan, cuéntenme, ¿dónde se encuentran? Ahorita estamos acá en nuestra casa, que es tu casa en Monterrey, Nuevo León. San Nicolás de los Tercos. Oigan chicos, bueno pues, por favor, háganme el favor de presentarse cada uno de ustedes, para toda la gente que nos está viendo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricky Razo y toco el bajo quinto aquí con los tercos. Hola, yo soy Gerard Razo, acordeón y voz de los tercos. Y yo soy Chico Razo y toco la batería aquí en los tercos y falta nuestro amigo Andrés, Andrés Leiva, que es el bajista y la segunda voz del grupo. Los tercos. A ver, cuéntenme, ¿de dónde surge el nombre de los tercos? Pues fíjate que cuando queríamos, que estábamos dándonos la tarea de buscar el nombre, queríamos un nombre que nos, que de alguna manera nos describiera el nombre en el cual nosotros mismos nos identificáramos. Y pues ya ves que dicen que esta carrera es de los tercos, es de gente terca, de siempre estar, de nunca quitar el dedo del renglón. Entonces por ahí también fue por uno de los motivos por los que la elegimos. Y otra que también queríamos un nombre pegajoso. Y los tercos pues es una palabra que todo el mundo usa, que de, oye, no seas terco, no seas terco, qué terca da la tuya. Entonces también por ahí le pusimos cabeza en eso. Y pues yo creo que funcionó, está funcionando, gracias a Dios. Está muy pegajoso el nombre. Oigan, chicos, ustedes son una agrupación que han empezado su carrera pues desde muy chiquitillos, ¿verdad? ¿Qué tan fácil o difícil ha sido esto? Pues la verdad, como todo, o sea, tienes que trabajarlo para lograr los objetivos, las metas que uno, nosotros como grupo nos ponemos. Estamos muy conscientes que ahorita esto es muy difícil, pero sin embargo tenemos todas las ganas, todos los días nos motivamos para seguir haciendo cosas. Sabemos que ahorita las redes sociales son muy importantes, entonces tenemos que estarlas alimentando ya es una parte esencial del grupo, combinarlas con las presentaciones en vivo, con hacer promoción con ustedes. Ustedes muchas gracias que siempre pues nos dan la oportunidad de llegar a la gente. Entonces, realmente difícil no se nos hace porque nos encontramos, vaya, muy motivados. O sea, estamos muy conscientes que es difícil, pero no se nos hace difícil porque gracias a Dios estamos haciendo lo que nos gusta. Tienen la oportunidad de trabajar con un señorón que es el señor Pepe Lizondo, también han tenido oportunidad de trabajar con otras grandes personalidades, ¿nos pueden contar como quién? Sí, claro, bueno, pues Pepe Lizondo es nuestro director artístico, es nuestro productor, él se encarga de todo lo musical, todo lo que ustedes escuchan de los tercos, es bajo la dirección de Pepe Lizondo, estamos muy agradecidos con él y de otros artistas con los que hemos colaborado. Pues recientemente, el año pasado, de hecho, en el mes de febrero salió un tema que se llama Yo le prometo que hicimos a dueto con los ídolos de la música norteña, que son nuestros ídolos, con los invasores de Nuevo León. Tuvimos ahí la oportunidad de hacer, obviamente de grabar el tema y hacerle el video. Entonces, gracias a Dios, esa canción llegó a los primeros lugares de las listas de popularidad de los Billboard y gracias a Dios todavía está sonando en los Estados Unidos la canción. Entonces, nos sentimos muy contentos porque el tema habla de, es un tema muy común, de cuando, son de tres partes, de cuando el papá le dice a su hija que quiere hablar con él, con el que le está quitando pues a su muchachita, que la está haciendo feliz y otra parte pues el que, la muchachita y otra parte pues uno como novio que tiene que ir a hablar con el señorón, con el suero. Entonces, por eso yo pienso que la gente se siente muy identificada porque pues es algo que pasa todos los días. ¿Y con quién les falta trabajar o con quién les gustaría más colaborar? Pues fíjate que realmente de gustarnos así a nosotros en lo personal, pues no hombre, son muchos grupos. Imagínate hacer algo con la gente que admiramos como Los Tigres del Norte, con Don Ramón Ayala, con Pesado. Entonces, de querer pues nosotros queremos y podemos hacer con todo, ¿verdad? Que se den es otra cosa, pero yo creo que el trabajo diario que uno va haciendo, este, va volteando, hace que otros artistas nos volteen a ver y poco a poco se va consiguiendo eso. Ya se están reactivando cada vez más pues los eventos, ¿verdad? ¿Han pensado en alguna gira, presentarse en algún escenario? Sí, pues ya gracias a Dios nosotros empezamos aproximadamente dos meses y medio a trabajar ya solamente en Estados Unidos. Aquí en México pues va un poquito la situación ya un poquito más atrasada. Ya se está normalizando poco a poco, pero empezamos allá por lo pronto. Esta semana vamos para Houston y la próxima vamos a Colorado y ahí en nuestras redes estamos publicando constante dónde vamos a estar presentándonos. Aquí en Ciudad Victoria pues tienen muchas fans, ya los esperan con mucho gusto. ¿Cuándo piensan venir para acá? Pues realmente cuando nos inviten, este, ya nos vamos a tener una junta con la oficina de nosotros de aquí de México y vamos a hacer un plan de promoción también. Ahorita yo sé que es muy difícil por la situación de hacerlo presencial, pero en cuanto se pueda queremos visitarlos a ustedes, visitar a toda la República Mexicana y ya estamos muy ansiosos. La verdad ya tenemos pues que un poquito más de un año ya de no hacer las cosas como se deben presencial, entonces ya estamos ansiosos. Ojalá que muy pronto, si Dios quiere. Y están trabajando un montón. Ya cuéntenme, por favor, me muero de ansias, de su nuevo sencillo. Todos los detalles. Bueno, esta nueva canción se llama Todas me quieren a mí. Es una cumbia muy sabrosa, una cumbia muy ríplica para bailar. El tema de lo que habla de la canción es del famoso dicho que todos conocemos, el verbo mata carita, entonces quisimos hacerlo algo así como chusco, pero pues como es una cumbia, pues trae mucha chispa, entonces lo quisimos hacer así y gracias a Dios está funcionando muy bien. ¿Y ustedes lo han aplicado la del verbo mata carita o cuáles son sus tácticas de ligue? A ver, cuéntenos aquí entre nosotros. Bueno, pues yo para ligar, pues yo creo que primero es la mirada coquetona, ¿verdad? Así de cuando volteas con alguien ahí, hacer el guiño del ojo y así como que... El puñito acá. El puñito acá. Como que te arreglas la magra y así. Y ya cuando te acercas, pues no sé, o sea, hablarle bonito, o sea, decirle cosas bonitas, tratarla como una princesita porque las mujeres es lo que son, unas reinas y hay que tratarlas como tal. Y pues ese soy yo, no sé, acá los muchachos que... A ver, cuéntenme, chicos. Yo prácticamente lo mismo, nomás yo le agregaría la sonrisa. La sonrisa es bien esencial el conectar y como dice mi hermano, el estar... Tratarlas como unas reinas que son lo que son las mujeres. Y yo igual, con la pura sonrisa, Jain, hombre. ¡Padrísimo! Este, bueno, están trabajando en este nuevo sencillo que nos están presentando. Todas quieren conmigo, ¿verdad? Así es. ¿Ya tienen videoclip donde lo grabaron? Sí, ya, de hecho, invitamos a toda la gente para que lo vea ahí en nuestro canal oficial de YouTube, Los Tercos Oficial, todas me quieren a mí. Es un... Lo grabamos acá en la ciudad de Monterrey. Invitamos a nuestro gran amigo Paco Cho, que es un gran comediante que ahorita está muy fuerte, que está teniendo mucho éxito. Le mandamos un saludo a nuestro amigo. Este, y la neta, le puso un sazón bien padre al video. Y el protagonista del video, Ricky, protagonizó ahí a, pues, al personaje. Este, de hecho, ahí en nuestras redes sociales están las fotos de lo que estuvimos haciendo para que lo vean. Y, bueno, obviamente en el video. Pero quedó muy padre ahí, también en el TikTok. Ahí se aventó un bailecillo. Entonces, a la gente le está gustando y realmente es que la cumbia está bien movidita, está chispa, está coquetona. ¿Cómo nos encontramos en todas las plataformas? Sí, claro, en el Facebook y en el Instagram y en TikTok estamos como Los Tercos y en el YouTube Los Tercos Oficiales. Pues vamos a seguir, vamos a estar muy pendientes ahí de lo que andan haciendo en sus redes sociales. Entonces, esperamos tenerlos aquí en el estudio muy pronto para platicar ya personalmente, chicos. Y nos canten algunas cancioncitas, ¿cómo ven? Claro que sí, nosotros encantados de la vida. Ya, ojalá que Dios quiera te podamos saludar en persona. Y cuando nos inviten, vamos. Primeramente Dios nada más que ya, pues, se estabilice, que vuelva a toda la normalidad. Cuenten con nosotros para estar por allá. Muy bien. Oigan, ¿qué les parece si me ayudan a mandar a su nuevo videíto para verlo de una vez? Todas quieren conmigo. Claro que sí. Bueno, invitamos a toda la gente para que apoyen nuestra música y que disfruten mucho este video llamado Todas me quieran a mí de parte de sus amigos Los Tercos.